Empezaré por decirte que esta canción es para ti Ya que muchas veces no lo diga, eres lo que pedí Solo quería enamorarme, unirme a ti Descansaré en tus brazos al fin Una historia que no se cansa de vivir Buenos y malos momentos nos toca compartir Tus secretos pequeños de forma de reír Tus besos y abrazos que me hacen sentir Si es que tú eres para mí Todo, todo lo que yo pedí Tú eres para mí Todo, todo lo que yo pedí Todo cambió cuando llegaste tú Miré al horizonte y encontré tu luz Tan brillante, algo especial Y tu figura el reflejo del mar Solo tú, tú y yo Sin heridas que sanar Solo tú, tú y yo Alejados del mal No importa nada más Que pueda afectar un sueño o realidad Y es que tú eres para mí Tú, todo lo que yo pedí Tú, eres para mí Tú, todo lo que yo pedí Y ahora quiero estar contigo Solamente tengo ojos para ti My baby Y huir contigo Romance fugitivo Escapar de la gente Hasta la eternidad Contigo quiero estar Y amarte aún más Santana Yeah, yeah Yo estoy rico Franchita La niña promesa Chedri Music Chedri Music Y es que tú eres para mí Tú, todo lo que yo pedí Tú, eres para mí Tú, todo lo que yo pedí Yeah Tú, todo lo que yo pedí 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 Gracias por ver el video.